Hola, ¿qué tal? Les traigo mis ofertas de Stampin' Shop para esta semana. Mi primera oferta está en las pastas de varilla. Están a un dólar. Tenemos un rebate actualmente de 50 centavos de la aplicación iBotter. Hay un rebate de Movisape que no sé si este producto califique. Si es que no cualifica, entonces sería un costo de 50 centavos por la caja de pasta. Las papas de Betty Crocker están a un dólar. No sabía que teníamos un cupón digital de 50 centavos. Supuestamente yo ya lo utilicé o no sé si este de caja es distinto. Pero apareció un cupón digital para mí. También hay cupones de 50 centavos en la página de BettyCrocker.com. Así que no solo fue gratis, sino que me dio una ganancia de 50 centavos. Este producto de Supreme Source ha sido un freebie en ShopRite. Y también ha sido un freebie en Stampin' Shop. Está a 8.98. Si usted hace varias semanas tomó el cupón digital de 3 dólares, que es un cupón de la tienda, es una excelente oferta. También tenemos un cupón de 4.50 en el website de SupremeSource.com que le va a mandar a Hubster. Hay un rebate de 3.50 de la aplicación iBotter. Así que no solo es gratis, sino que le da una ganancia de 2.1. Las sodas de Pepsi están a 88 centavos siempre y cuando usted tome 5. Hay cupones de 2 dólares en Coupons.com. Así que sería un costo de 48 centavos por cada soda. El Rimmel de Maybelline está a 5.99. Tenemos cupón de 3 dólares en Coupons.com. Y tenemos un cupón digital de la tienda haciendo el Rimmel totalmente gratis. Probé con este Exxedrin que está a 3.89 porque vi un cupón digital de 3 dólares la semana pasada. Ahora hay uno de 3 dólares en Coupons.com y el cupón digital que se dedujo fue solamente de 1 dólar. Fue gratis con 11 centavos de Money Maker o ganancia. Los productos de Happy Baby están a 1.25 en 2 sería 2.50. Tenía un cupón de 75 centavos que imprimí hace varias semanas y uno de compre 1, llévese 1 gratis en el website de Happy Baby. Así que fueron gratis los dos con 25 centavos de Money Maker o ganancia. El Axxedrin, no tomé el Dove porque está un poquito alto el precio, pero los Axxedrin está el blanco a 5.49 y el negro a 4.49. Serían 9.98. Hubo un descuento instantáneo de 2 dólares. Tenía un cupón digital de 2 dólares. Hay cupones de 2 dólares en Coupons.com para el negro. Yo tenía una Catalina de 1 dólar. La Catalina en realidad no hace diferencia. La pude haber utilizado en cualquiera de los productos, pero decidí ponerla aquí. Hay un rebate de 1.50 para el desodorante negro y uno de 2 dólares para el blanco. Ambos son de Iborra. Cuando usted hace los dos juntos, hay un bonus de 1 dólar. Así que fue gratis con 1.52 de Money Maker o ganancia. Mi última oferta para Stepping Shop está en los Duncan Hines que están a 88 centavos. En los dos sería 1.76. Una de las revistas Savory tiene un cupón de 1 dólar. No sé si fue en noviembre o diciembre. Fueron gratis con 24 centavos de Money Maker o ganancia. Y es todo lo que tengo para Stepping Shop. Saludos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.